El Ollasso 1766 se ha encontrado en el Máster Ascarcha, su bestia negra. De dos derrotas que han sufrido esta temporada, los Irundarras, las dos han sido ante este conjunto, que por cierto, para eso va líder de la competición. El conjunto de Leyoa ha demostrado con creces que son muy superiores al resto, y la prueba es que ganaron a los nuestros, los segundos en la clasificación, 14-5. El Ollasso 1766 comenzó el partido bastante descentrado, y los vizcaínos lo aprovecharon de maravilla para meterse de lleno y golear, ya desde el principio, a los vidasotarras. Al final del primer cuarto se fueron con un contundente 8-1 reflejado en el marcador. Los visitantes reaccionaron, pero no lo suficiente. Consiguieron maquillar el resultado, pero sin llegar a amenazar a un Máster Ascarcha imparable. Los goladores del Ollasso fueron Óscar Fernández con dos goles, y Silvore Echeveste, Borja Maíz y Xabi Otegui con uno cada uno. El próximo encuentro de los hirundarras es este fin de semana y se disputará contra el Iruña.